Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el Evangelio de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Lucas. En aquella ocasión, como ya se acercaba Jesús a Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse de un momento a otro, Él les dijo esta parábola. Había un hombre de la nobleza que se fue a un país lejano para ser nombrado rey y volver como tal. Antes de irse, mandó llamar a diez empleados suyos. Les entregó una moneda de mucho valor a cada uno y les dijo, inviertan este dinero mientras regreso. Pero sus compatriotas lo aborrecían y enviaron detrás de él a unos delegados que dijeran, no queremos que este sea nuestro rey. Pero fue nombrado rey y cuando regresó a su país, mandó llamar a los empleados a quienes había entregado el dinero para saber cuánto había ganado cada uno. Se presentó el primero y le dijo, Señor, tu moneda ha producido otras diez monedas. Él le contestó, Muy bien, eres un buen empleado. Puesto que has sido fiel en una pequeña cosa, serás gobernador de diez ciudades. Se presentó el segundo y le dijo, Señor, tu moneda ha producido otras cinco monedas. Y el Señor le respondió, Tú serás gobernador de cinco ciudades. Se presentó el tercero y le dijo, Señor, aquí está tu moneda. La he tenido guardada en un pañuelo, pues te tuve miedo, porque eres un hombre exigente, que reclama lo que no ha invertido y cosecha lo que no ha sembrado. Y el Señor le contestó, Eres un mal empleado. Por tu propia boca te condeno. Tú sabías que yo soy un hombre exigente, que reclamo lo que no he invertido y que cosecho lo que no he sembrado. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que yo al volver lo hubiera recobrado con intereses? Después le dijo a los presentes, Quítenle a este la moneda y décenla al que tiene diez. Le respondieron, Señor, ya tiene diez monedas. Él les dijo, Les aseguro que a todo el que tenga se le dará con abundancia, y al que no tenga, aún lo que tiene se le quitará. En cuanto a mis enemigos, que no querían tenerme como rey, tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia. Dicho esto, Jesús prosiguió su camino hacia Jerusalén al frente de sus discípulos. Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día. El evangelio de hoy nos deja algo bastante claro, y es que a Jesús no le agrada en nada la haraganería. Por eso, cada uno debe esforzarse en poner a producir esos dones, esas gracias, esos ministerios que Jesús de manera gratuita nos ha dado. Aquí no valen las excusas. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y el resto, que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga. Queider de esta y que Dios te bendiga. Gracias.